31 visitas a Jesús sacramentado Visita 17 Jesús, Consolador de los hombres En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra vida, para hacer esta visita con mucho amor y devoción. Oración preparatoria Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a las personas, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser. Por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en agradecimiento por este tan preciado don. El segundo, para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. El tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me pesa de haber ofendido tantas veces tu infinita bondad. Propongo ayuda de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz Señor de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es que tu amor... Lo que yo quiero y te pido es que tu santo amor, la perfecta obediencia a tu santa voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo Señor las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo sacramento. Y te ruego por todos los pobres pecadores, por nosotros tan pecadores, en fin. Amado Salvador mío, uno de todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón y así unidos los ofrezco a tu eterno Padre. Y te pido en tu nombre, que por tu amor los acepte y atienda benignamente, así sea. Visita 17 Jesús Consolador de los Hombres Para los amigos no hay alegría mayor que estar con las personas que aman. Si amamos mucho a Jesucristo, permanezcamos en su presencia. Jesús en el Santísimo Sacramento nos ve y nos oye. Y no le diremos nada, consolémonos con su compañía. Gocemos de su gloria y del amor de tantas almas enamoradas tienen al Santísimo Sacramento. Deseemos que todos amen a Jesús sacramentado y lo consagren en sus corazones. Por lo menos nosotros démosle todo nuestro afecto de tal modo que sea Él nuestro amor y nuestro único deseo. El Padre Sales de la compañía de Jesús se sentía satisfecho con sólo hablar del Santísimo Sacramento y nunca se saciaba de visitarlo. Si le llamaban a la portería, se volvía a su aposento, se andaba por la casa, procuraba siempre con tales ocasiones repetir las visitas a su amado. Señor, de tal manera que no pasaba hora del día sin que lo visitaste. Y mereció al fin morir a manos de los héroes en defensa de la verdad de este sacramento. Si tuviera yo la dicha de morir por tan hermosa causa como es defender la verdad de este misterio, en el cual mi Jesús me has dado a entender el tierno amor que me tienes. Pero ya que tú, Señor mío, haces tantos milagros en este sacramento, haz uno más. Si no que deseo ahora, que en la tierra y después de Dios, ser el que más te ama. Y si tal deseo es atrevido, en demanda, cúlpese a tu amabilidad y al especial amor que me has demostrado. Si fuese menos amable, menos desearía yo amarte. Acepta, Virgen bendita, este mi deseo, y como prueba de que lo has aceptado, consígueme de tu Hijo Jesús, este amor que te pido, ya que tanto agrada a Dios el amor que tenemos. Jaculatoria Madre mía, te amo con toda mi alma. Madre mía, te amo con toda mi alma. Comunión espiritual para después de la visita. Créeme en ti, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Y ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a apartarme de ti. Amaría Santísima Oración para terminar la visita Inmaculada Virgen y Madre mía Madre Santísima A ti, que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza y el Refugio de los Pecadores Acudo en este día, yo, que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios, y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente de haberme librado del mal que tantas veces he merecido. Te amo, Señora mía, y por el amor que te tengo, te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada por los demás. En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación. Madre de misericordia, acéptame por amor a tu Hijo y acógeme bajo tu manto. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero la gracia de una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego que siempre me ayudes, pero mucho más en el último momento de mi vida. No me desampares mientras no me veas a tu lado, en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, démosle gracias a Dios por este momento especial que nos ha permitido vivir, de visitarlo acá en el Santísimo Sacramento del altar. Dijámosle pues que acoja nuestras súplicas, que tome nuestro corazón palpitante y herido, para que sea sanado por su gracia divina y por su preciosa sangre. Bueno, queridos hermanos, los invito pues a darle me gusta, a suscribirse para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones, y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.